y en este vídeo les traigo el unboxing y review de este dar vader la verdad les voy a ser sincero no conozco mucho de esta serie y para empezar no sé por qué dice kenner aquí no sé si lo pueden ver aquí sé que es de la compañía de hasbro pueden verlo aquí en el reverso pero no sé por qué diga kenner aquí en el frente lo único que sé es que es una figura retro y creo que estas figuras también corren a 6 pulgadas puedo estar equivocado pero creo que si corren a 6 pulgadas me gusta el empaque retro de esta figura pueden ver aquí la burbuja que puede ver a la figura junto con todos los exteriores que tiene que creo que solamente viene con su espada pero puedo estar equivocado y pues también les he comentado antes que no soy muy fan de esta serie de star wars pero pues de este personaje si lo conozco y dices que pues por qué no lo quiero tener en la colección me gusta el empaque que aquí en la parte de la derecha pueden ver esta fotografía no sé si venga directamente de la película pero yo me imagino que sí aquí tiene algo no sé creo que sería una calcomonía de los 40 años yo creo no sé la verdad es que no estoy muy seguro ya la parte del reverso pues pueden ver que en esta serie son cinco figuras creo que de estas a la única que voy a tratar de buscar es al boba pero de ahí en fuera creo que no voy a tratar de conseguir a nadie más bueno miren ahorita que estaba revisando el reverso de este empaque me acabo de dar cuenta que viene con esta leyenda creo que así se le llama y dice conmemora el 40 aniversario de star wars el imperio contraataca con las figuras de black series con diseño y empaque clásicos entonces me imagino que estas figuras han de estar un poquito más a lo retro igual que el empaque pero pues como no tengo ninguna de estas para compararlo a ver si es cierto pues creo que tendré que irme por lo que dice la leyenda del empaque pero bueno ya sin nada más que hablar del empaque ahora si empezamos con el unboxing de esta figura ya tenemos aquí a dar vader fuera del empaque junto con su único accesorio que es su sable de luz me gusta mucho la capa que le pusieron a esta figura no creo haber visto una junto con este tipo de tela o bueno más bien ninguna que tuviera tela no sé si sea la primera puedo estar equivocado ya saben que no soy muy fan de estas figuras y ni siquiera tengo ni una de dar vader creo que cuando estaba pequeño tuve alguna y por eso a eso me estoy basando de que era de plástico pero pues puedo estar equivocado aquí está sable de luz y vemos que si está muy bien detallado o bueno pues por lo menos a lo que parece el plástico es tan lúcido pueden verlo que si hasta se reflejan mis dedos en la parte de atrás aquí en el mango del sable pueden ver que si está bien detallado permítanme ahí está pueden ver que si está bien detallado tiene algunos toques hasta de hecho de dorado no los había visto antes pero también vemos que tiene otros plateados y pues por supuesto también es negro ya se los comenté lo que más me llamó la atención de esta figura es su capa y bueno de hecho hasta esta parte de aquí abajo que no sé cómo se llame le voy a decir falda no creo que sea una falda pero pues así la voy a llamar también viene de tela y también esta parte del chaleco aquí en la parte de arriba también viene de tela aquí pueden ver estos colores bueno no sé el cinturón pues y esto que tiene aquí en el pecho también viene de colores y la verdad que si está bien detallado pueden ver que la pintura no se le sale de ningún lado donde no tenga que ir por eso me gusta Hasbro que hace muy buen trabajo con eso últimamente aquí pueden ver el casco la verdad pues ni siquiera se muy bien si así es que tenga que venir el casco en la película pero me gusta cómo se ve que todo es negro totalmente creo que si es el mismo tipo de negro que utilizaron en toda la figura y me gusta porque está muy brilloso esto de aquí no sé por qué tenga este tipo de textura en la piel bueno más bien en el traje pero se ve bien lo pueden ver que lo tienen todos lados lo tienen el torso las mangas las piernas y ya por las botas están un poquito más detalladas me gusta que hasta tiene esta armadura aquí en la parte de enfrente que hasta le cubre las rodillas no solamente a la espinillera y ya por la parte de abajo de las botas pues vemos que no tiene nada de detalles solamente tiene los orificios para que lo puedas poner en algún botón pues ya hablamos de todo lo que se tenía que decir acerca del traje la capa y por los colores que tiene ahora veamos la articulación qué tal es cómo viene si quiero levantar la cabeza no lo levanta mucho es bien poquito pero si la quiero agachar si es un poquito más si quiero darle vuelta a los 360 grados al casco si puedo y parece que nada le estorba creo que de hecho hasta la capa viene por dentro si la capa aquí se puede ver que viene dentro del cuello entonces tengan cuidado con eso al momento de darle mucha mucha vuelta porque creo que pueden gastar la tela y pues van a terminar rompéndola entonces tengan cuidado con eso no sé si tenga el movimiento de cuello si lo tiene ahí puede ver no sé todavía cómo se llama bien este movimiento de cuello pero de hecho hasta solamente lo tiene aquí no lo tiene hacia el otro lado casi no lo hace aquí en los brazos si los quiero levantar es muy poquito pero pues creo que este personaje era uno de los que casi como que no brincaba y todo eso entonces como que no me molesta tanto si quiero darle vuelta a los 360 grados al brazo si puedo hacerlo pero se va a empezar a estorbar con este plástico de aquí aquí en el codo solamente tiene un corte de articulación entonces es muy poquito lo que puedes levantar el brazo pero si es algo pero también cuenta con este otro corte de articulación puedes darle vuelta a los 360 grados al brazo aquí en la muñeca también cuenta con un corte también puedes darle vuelta completa y puede ser hacia abajo y hacia arriba a la muñeca nada más que cuesta un poquito más de trabajo pero ahí pueden verlo que si se si se puede bueno saben que hasta abajo como que no se hace no si se tiene que hacer esta pueden hacerlo hasta abajo y si es bastante la articulación que tiene aquí en las piernas si es un poquito más de articulación puede hacer casi los full splits si quieres que vean patadas en frente si es bastante lo que levanta la pierna y si quieres que vean patadas hacia atrás es muy poquito es casi como si no más diera un paso aquí en la pierna también cuenta con un corte de articulación entonces puedes darle vuelta a los 360 grados aquí en la rodilla cuenta con dos cortes de articulación entonces si es bastante lo que puedes meter la rodilla hacia adentro y aquí en el pie por último también lo puedes hacer hacia abajo pero casi no lo puedes hacer hacia arriba porque le empieza a estorbar aquí la espinillera pero no cuenta con corte en el pivote no saben que si si lo cuenta si cuenta pueden verlo si puede darle la vuelta y el torso del torso no lo revise parece que en el torso no cuenta con ningún corte pero en la cintura sí pero tienen que tener cuidado porque no sé si se alcanza a notar bien ahí la diferencia pero cuando le doy vuelta como que empieza a estirar la tela entonces puedo terminar rompiéndola tengan cuidado con eso también cuando mire esta figura en el empaque pensé que casi medía las 7 pulgadas o a lo mejor hasta las pasaba pero aquí vemos que no mide un poquito menos de las 7 pulgadas aquí está comparado con este wolverine y ya sé wolverine no pertenece a star wars pero pues estas dos figuras son retro y la verdad pues me dio la gana de compararlas vemos que si está bastante alto dar vader y para mí la verdad que si están muy bien adecuadas estas dos estaturas aquí vemos a doctor doom comparado con este dar vader y casi están a la misma estatura pero creo que dar vader todavía le gana un poquito más y la verdad es que se me antoja tomar unas fotografías a estas dos figuras juntos y ya por último aquí está comparado con el buen deadpool de marvel legends ya saben ustedes deadpool es un personaje bastante alto pero a comparación de dar vader todavía se queda un poco bajito de estatura pero vuelvo a insistir creo que este dar vader si tiene que estar más alto que otros personajes y puedo estar equivocado pero lo que más recuerdo yo que caracteriza este personaje es cuando le decía luke skywalker luke soy tu padre y creo que esta pose si la voy a utilizar en alguna fotografía esta figura yo lo conseguí por un precio de 22.99 en game stop pero no es exclusiva de game stop creo que de hecho ustedes pueden conseguirla por el precio de 19.99 en amazon pero no estoy muy seguro pero bueno pues raza ya sin nada más que platicarles acerca de este personaje que creo que es el único que sí reconoce a sus hijos ahí estuvo